Hola, quien les habla, Marcos Abramovich, agradecido por estar participando de esta iniciativa Músicos en Casa. Ahí vamos. Músicos en Casa En esencia hoy, cadencia, su incadencia, erizada y febril, verdadero, verdadero, fluye mi hermosura de la raíz. Dar amor, trae amor, saca amor, dar amor. Dar amor, trae amor, saca amor, dar amor. Dar amor, medida, desmedida, trae amor. Si un enloquece, un día saca amor, verdura, la corriente, dar amor. Frecuencia y sintonía, dar amor, unidad, desmedida, trae amor. Si un enloquece, un día saca amor, verdura, la corriente, dar amor. Frecuencia y sintonía, baila, 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 baila. Frecuencia y sintonía, baila, 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 baila. Frecuencia y sintonía, baila, 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 baila. Frecuencia y sintonía, baila, 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 baila. Amor, amor, la flor, la flor, te ilusión, baila, 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 baila. Trae amor hasta si En este momento inédito que estamos viviendo Es necesario estar en frecuencia y sintonía Dar amor